hoy nos ponemos al volante del toyota yaris cross es la versión sub del toyota yaris pero en este caso este toyota yaris cross tiene 24 centímetros más de largo y 17 centímetros más de alto estos centímetros de largo son todos en el voladizo porque la plataforma y el habitáculo son exactamente iguales que en el toyota yaris el toyota yaris cross electric hybrid es la propuesta de la marca japonesa para el segmento de los todocaminos compactos monta el sistema hídrido eléctrico de cuarta generación y ofrece la opción de tracción total inteligente este subcompacto se ha desarrollado y fabricado en europa pensando en los clientes europeos la llegada del yaris cross electric hybrid amplía la familia yaris uniéndose así a la variante de cinco puertas y al super deportivo gr yaris el diseño nos recuerda a su hermano mayor el rap 4 como la cuarta generación del yaris lanzada en septiembre de 2020 el nuevo yaris cross electric hybrid se ha desarrollado bajo el concepto big small en el que una carrocería de dimensiones contenidas da paso a un habitáculo espacioso especialmente para las plazas delanteras con una capacidad de carga de casi 400 litros en el maletero una de las características que definen el nuevo yaris cross como auténtico todocamino es la disponibilidad de un sistema de tracción inteligente eléctrica awd y el funcionamiento de este sistema actúa sobre las ruedas traseras y es accionado por el segundo motor eléctrico de 5,3 caballos de potencia su misión es ofrecer apoyo constante en las aceleraciones de 0 a 10 kilómetros por hora y en situaciones con pérdidas de tracción como en condiciones meteorológicas desfavorables hasta los 70 kilómetros por hora nuestra unidad de pruebas era bicolor con el techo negro brillante y el resto en amarillo metalizado que hacen un gran contraste los cristales están oscurecidos especialmente los de las ventanillas y luneta trasera además el acabado era el premiere edition el acabado superior o de lanzamiento de este yaris cross este toyota yaris cross por su diseño es un suburbano de pequeño tamaño ya que mide sólo 4,18 metros y está pensado principalmente para circular por ciudad tanto por su depósito que es muy pequeño sólo 36 litros como por la capacidad del maletero podremos hacer viajes pero con ciertas limitaciones el diseño presenta una imagen urbana y elegante combinando la robustez de un sub con una dinámica conducción propia de los modelos compactos la plataforma utilizada es la de vehículos compactos GAB de la marca japonesa el frontal juega con los ángulos y las líneas rectas aportando una imagen futurista a este diseño sub con una calandra de reducidas dimensiones en color negro y diseño de cuadrados los faros se sitúan en las esquinas superiores albergan la firma lumínica y tienen forma triangular en el frontal en las esquinas redondeadas encontramos una toma de aire de color negro y en la parte inferior una gran entrada de aire de color gris oscuro y en las esquinas alberga las luces antiniebla y la silueta inversa a la parrilla que se sitúa justo encima en la vista lateral destacan unos sobredimensionados pasos de rueda de forma cuadrada en color gris oscuro como todos los bajos del coche los espejos retrovisores y los pilares a y b son de color negro brillante como el techo mientras que el pilar c más ancho y con mucha inclinación es del color de la carrocería hasta casi el techo en línea con el disimulado spoiler trasero las barras del techo son de color aluminio las llantas de aleación de 18 pulgadas van en color aluminio y negro y tienen forma de estrella la trasera sigue la línea minimalista y angulosa del frontal los grupos ópticos son de formas angulosas y están situados al finalizar la luneta trasera unidos por una línea reflectante roja que alberga el logo de la marca con los bordes en color azul como corresponde a los vehículos híbridos de toyota el difusor trasero es redondeado y muy prominente ocupa casi todo el parachoques es de color gris oscuro como el resto de plásticos de la carrocería y lleva un protector color aluminio en los bajos si hablamos del interior es igual que el del yaris normal tenemos un cambio que es la pantalla de la consola central que ahora es de 9 pulgadas y también tenemos el nuevo sistema multimedia de la marca japonesa si pasamos al interior lo primero que nos llama la atención es la ausencia de la luz de cortesía en el techo al abrir el yaris cross la posición de conducción es buena el asiento es cómodo y recoge bien el cuerpo estos asientos son de piel de color gris y los delanteros son calefactables el volante es de piel negra y multifunción el cuadro de instrumentos es mixto con dos indicadores analógicos de forma semicircular a los lados y una gran pantalla a color en el centro incluye head at display es decir proyecta la información por encima del salpicadero para que el conductor no tenga que quitar la vista de la cartera para informarse por ejemplo del consumo el estado de la batería o las indicaciones del navegador el salpicadero es muy vertical con salidas de aire en negro brillo una pantalla volada preside la consola central con el nuevo sistema multimedia toyota smart connect y tiene un tamaño de 9 pulgadas conexión apple carplay y android auto y un navegador con actualización de mapas online además de un cargador de teléfonos inteligentes inalámbrico el sistema de sonido es de la marca jbl debajo de la pantalla central encontramos una práctica superficie para dejar objetos pequeños y tenerlos a mano continuamos con los mandos del sistema de climatización que es bizona con un botón fast eco para que el aire consuma la menor energía posible en la parte inferior tenemos las tomas usb y la superficie de carga inalámbrica antes de la plataforma de la palanca de cambios que es automática de una sola marcha el diseño de la palanca es tradicional y minimalista tras esta encontramos una botonera para seleccionar los modos de conducción que son eco normal y power con el siguiente botón podremos desconectar el sistema esp y en el siguiente podremos seleccionar la conducción en modo eléctrico mediante el botón ev al lado de la botonera encontramos un mando de forma circular que nos permite seleccionar el tipo de superficie y por tanto la atracción más conveniente para cada situación podremos seleccionar snow normal y trail también encontramos el freno de mano electrónico las plazas traseras no disponen de salidas del climatizador y ofrecen un espacio reducido para las piernas el volumen del maletero es de 400 litros y el portón es de accionamiento eléctrico algo inusual en esta categoría este toyota yaris cross es un híbrido no enchufable de 116 caballos de potencia que tiene un motor de 1500 centímetros cúbicos ticilíndrico de 90 caballos y un motor eléctrico de 80 caballos y esta unidad que es 4x4 tiene un tercer motor de 5,3 caballos que sólo sirve para dar potencia al eje trasero y hacer que la atracción sea total el nuevo sistema híbrido eléctrico desarrolla una potencia máxima de 116 caballos u 85 kilovatios está compuesto por un motor térmico de gasolina de tres cilindros 1,5 litros de cilindrada y 92 caballos o 68 kilovatios de potencia también incluye un motor eléctrico de funcionamiento síncrono de imanes permanentes y 80 caballos o lo que es lo mismo 59 kilovatios de potencia además de una batería de iones de litio de 0,76 kilovatios hora de capacidad los motores están ubicados en la parte frontal y la batería debajo de los asientos traseros nuestra unidad al ser 4x4 monta un tercer motor el segundo motor eléctrico de 5,3 caballos que va alojado en el eje trasero y este motor es el encargado de ofrecer la tracción inteligente no hay caja de cambios como tal sino que tenemos un engranaje planetario que se encarga de gestionar la unión entre los motores y las ruedas en nuestra prueba hemos realizado nuestro test habitual de mil kilómetros con un 70% de autovía y un 30% de ciudad la conclusión principal es que este yaris es eminentemente urbano la ciudad es su donde obtendremos una reducción del consumo y donde por su tamaño y manejabilidad nos sentimos cómodos en autovía el comportamiento es correcto el coche es manejable y ofrece sensación de control transmite buenas sensaciones y nos permite viajar con él el consumo se resiente llegando a los 6 litros una cifra que no es mala pero que supera en un litro a la homologada por la marca para el consumo mixto la tracción inteligente nos ofrece un plus de seguridad en las situaciones climatológicas adversas este yaris cross ofrece sistema de aparcamiento avanzado toyota assist sensores de parking traseros con frenado automático y cámara de visión 360 grados entre los extras menos comunes para un coche de este segmento lo que más nos ha gustado de este toyota yaris cross es su diseño nos parece muy atractivo y ciudadano lo que menos nos ha gustado de este toyota yaris cross es el poco ángulo de apertura que tienen las puertas traseras dificulta mucho la entrada